Quiero hacer, regresar a un comentario que estaba haciendo ahorita. No malinterpreten las cosas que digo. Dije. Vean esto. Acércalo, por favor. Vean, ¿qué dice aquí? Y no es el primero. Hoy la hojilla en TV y Jorge Amorín la cagaron duro con sus comentarios a Saman. ¿Qué dice aquí? Yo no he dicho que Saman es un contrarrevolucionario. Yo no tengo un revolucionómetro. Pero sí critico el hecho de que se utilice a un sector para tratar de retar al presidente de la república. Repito, retar al comandante. Dije que he visto a más de uno ser de extrema izquierda y terminar en la extrema derecha. Si les gusta, les gusta. Si no les gusta, que tú quieres que hagan. No vean la hojilla. Lo dije así. Repetí aquí. Cuando comenzamos a seguir a una persona que hace una crítica con todo el derecho del mundo, pero comenzamos a utilizar a esa persona que está haciendo la crítica para atacar al gobierno o para crear disenso, división interna, yo quiero recordarles a mí primera. Si la lucha se dispersa, no habrá victoria en el combate. Vean bien, métanse y vigilen. Yo vuelvo a repetir con todas sus letras. No voy a caer en el juego. Yo soy chavista. No estoy diciendo quién es o quién no es chavista. Lo que sí sé, y estos ojos han visto pasar, es a más de uno decir que son en extremo chavistas y terminaron sentados como Elía Baleán al lado de Leopoldo Castillo criticando la revolución bolivariana. Repito, hay sus vías, hay disciplina. No avalo ningún tipo de sinvergüenzura, pero hay sus vías y hay su disciplina. Crear división en la lucha revolucionaria, para mí, es contra la revolución. Esto lo digo responsablemente. Yo no estoy acusando a nadie. Lo repito, así como lo están oyendo. Más de uno, que los he visto tuitear aquí, que dicen que son chavistas, los conozco y los he visto actuar. Respeto a ellos, pero no a la división. Además, la ingenuidad política, y yo siempre lo he dicho, la ingenuidad política es un pecado. Y yo no creo que exista la ingenuidad política. Las casualidades tampoco existen. Que la autocrítica es necesaria, la autocrítica siempre será necesaria en un proceso revolucionario. Ahora que se utiliza la autocrítica para enmascarar otras cosas, ya eso es otro cuento. Eso ya es distinto. Es distinto. Mira. Vean para ustedes, vean. Vamos a ponerlo así para que se vea la cara. Reindenhorst o Reinderlot. Si eso es así, la hojilla en TV es indefendible. Por primera vez digo que debe desaparecer. Ya son muchas cagadas juntas. ¿Fue así la cosa? Caraquista, caraqueño, medio gocho, izquierdoso, amigo innecesario, nunca diestro, cineasta, gamer, y gonzo escritor, otrora, prolífico lector. ¿Creamos divisiones internas? Vamos a echarle bola, pues. ¿Quieren crear las divisiones internas? Dele. Dele, pues. La revolución es mala. Tenemos 12 años de corrupción. Yo he visto a más de uno. Venir. Ministro tal. Es corrupto. Y este señor que está aquí le dice, tráeme los papeles. Tráeme, tráeme donde hay un acto de corrupción. Tráeme. Bueno, no, lo que pasa es que él anda en una camionetota, él anda... No, 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 no. Yo quiero que tú me traigas a mí en donde el político o el ministro o el gobernador que está siendo acusado es corrupto y se demuestra que es corrupto. Le repito a los señores, sobre todo porque se despertó otro factor por ahí. Yo digo las cosas claritas, pero yo no tengo ningún revolucionómetro. Yo soy Mario Silva en la hojilla. Es una trinciera de lucha, eso es todo. Yo hago mi trabajo aquí, me siento todos los días aquí. Pero cuando yo hablo aquí, hablo responsablemente. Ah, me metí en un peo. Ese es mi problema. Pero no voy a aceptar bajo ningún punto de vista que primero se juegue a la división interna y yo creo que lo más importante es que se rete a Chávez. No lo acepto, simple. Guste o no guste. Yo no he dicho que Saman sea contrarrevolucionario. De hecho, después que él sale del ministerio, yo traté de contactarlo, pero no he dicho que es contrarrevolucionario. Lo que sí me llama la atención es que primero, existe un reto al comandante Chávez abierto por Twitter. Y segundo, que todo este lío lo está secundando la mayoría, escúchese bien, para que no digan que generalicé, la mayoría sectores de la medio derecha. Ustedes verán. El Nacional ha sido uno de ellos. El Nacional ha sido uno. Yo vuelvo a repetir el audio. Se lo voy a decir clarito, Rafao. Y con esto no estoy acusando a nadie. Es Mario Silva que lo está diciendo. A mí me han llamado del CNN para entrevistarme. Igual. A mí me llamaron desde la producción de Cala para entrevistarme. Coño, yo no puedo salir al CNN. No me da la gana. Nos han llamado del Nacional. A mí me han llamado del Nacional. Yo no voy a salir al Nacional. No me da la gana. A mí me han llamado para entrevistarme diario de la derecha. Bueno, hace no mucho, hace algunos meses, el mismo sexto poder. El mismo sexto poder. Ahora, ahí está la decisión que uno tiene. Hoy había un programa de radio. Y estaban desaforados hablando. Yo decía, Dios mío, qué daño le hacemos a la revolución. Porque muchos de los comentarios no estaban acordes a lo que Samán está explicando. Que ese es el problema. El problema es que se comience a especular. ¿Eh? Y hoy estaban desaforados. Resulta que una de las personas que estaba desaforado hablando en ese programa recibió como premio una casa hace seis o siete años. y fue un premio por tapar la sinvergüenzura de un organismo. Organismo que este señor denunció. Entonces, yo no tengo revolucionómetro, compadre. Lo que no me gusta son las divisiones. El presidente lo ha dicho hasta la saciedad. Unidad, unidad, unidad. Unidad, unidad, unidad. Lo hablaba ayer con Fidel. Sentado ahí. Y conste, todavía no tenía idea de lo que estaba pasando aquí en Venezuela, porque allá no estaba conectado a internet. Pero lo dije, Carlos, estoy raspado. Dije, no vayamos a caer en la tentación de lo que pasó en Chile. que no se nos vaya. Y está el comandante todo el tiempo hablando de unidad. Y el que tenga ojos que vea, que me digan a mí ahora qué diferencia hay entre el gobierno de Chávez del año 99 y el gobierno de ahora. Oye, si me dicen a mí que no hay diferencias, incluyendo hasta lo de los diputados, incluyendo ministros, incluyendo todos, si me dicen a mí que no hay diferencia y diferencia de una revolución que fue moliendo lo que estaba enquistado dentro de la revolución, si no, si ustedes me dicen a mí que no hay diferencia, coño, estamos bien pelados. Estamos bien pelados. Repito, coño, lo voy a hablar hoy nada más. Este programa está hecho para desmentir no para desunir, no lo voy a hacer. Digan que estoy cometiendo una cagada, bien, pero no lo voy a hacer. por respeto y disciplina al comandante Hugo Chávez, no lo voy a hacer. Ni me verán jamás sentado a la diestra de Leopoldo Castillo. no lo voy a hacer. Digan lo que digan, soy bruto, torpe, prepotente, lo que ustedes quieran, díganlo, pero no lo voy a hacer. Ayer hay una frase del comandante Fidel y con esto culmino y nos vamos, que a mí me llamó la atención. Si Venezuela cae, cae Latinoamérica, cae la revolución en el mundo y cae la última esperanza que teníamos en este siglo. Así como lo oyen. Ya nos vemos mañana. ¡Gracias!